¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Y verdad que los otros cambios que hice Como me sobraban de los Aerovidramon de BT11 Que no había conseguido Le coloqué un Aerovidramon 0 Y dos Sudomonas Del último profile Entonces ahora vamos en este caso a A5, él tiene dos Kotsumon Tiene ya dos Digimon En los 4 Digimon Más bien dicho el campo Voy a evolucionar al Vidramon Vamos a robar por la evolución Evoluciono abajo al Vimon de EX1 por 0 Voy a pegar a Security Giro el Solijou Para quitar el último Source Al Gotsumon Y más encima ahora Terminamos pegando con Jamming Realmente no estaba mal Voy a girar al Tai Como tengo un Vidramon Voy a robar por la evolución Pago 3 Aerovidramon Y obviamente había poca posibilidad En este caso de intentar chocar El problema es que en este caso Este deck tiene opción Que me pueden deletear Pero literalmente tenía que ir Sí o sí al ataque Porque si no Le íbamos a pasar bastante mal Con todo lo que tenía Así que evoluciono al Al Ulfors Bajo en este caso al Tai Ganó dos de Memory Se desuspende Y en este caso le subo la mano Al Pion Para que obviamente No evolucione abajo La verdad Para que lo baje Entre comillas A pulso Así que Él ahora van a terminar Pegando en este caso Con el Gotsumon Al Bimon Se termina deleteando Pega con el Con el Spimon Sale el El Magnamon Que de por sí ahora Es el único Blocker Que tenemos Y nos va a terminar Enviando a uno Baja al Al Momantai Y comenzamos en este caso Nuestro turno con 5 Por los Soriyo Así que subimos Le quedan dos Security Evoluciono al Vidramon Seeker Que era justamente El que mencionaba al comienzo Pego Como tengo un timer Se desuspende Pero no gano Memory Porque está el Terriormon Y ojito que va con Con Jamming Voy a volver a A pegar ahora Pero en este caso Con el Con el Vidramon Sale un Atomic Megaloblaster Lamentablemente El único que me deletea Es al Vidramon Pero ya con el Ulfors cerraba la partida Y de hecho Daba exactamente igual Porque no importa Que me deleteara Al Ulfors Porque tenía la mano Una Ranamon Así que Daba igual Evoluciona abajo A algo Al Gotsumon Y Termina jugando Un Volvason Vamos a A jugar en este caso Al Vimon De BT11 Se termina yendo Otra vez El Magnamon Al fondo Del Del deck Y para jugar Directamente Un Thai Un Thai Vitamer Así que por el efecto De la Palmon Va a A robar Va a subir Al Al Gotsumon Bueno roba dos cartas La verdad Va A jugar Un Gassimon En este caso Vainilla Y puede pegar Directamente A A Security Totalmente No juego Deion Por efecto Así que a él Le conviene Por cierto Soy el único Bueno Aparte El único Vidramon Secret en Security Soy el único Que creí Que en este caso El Gotsumon Es como si tuviera Un Afro Literal Bueno Termino pegando Ahora con el Con el Con el Vidramon Con Jamming Literalmente Esto ya se transformó En un Rookie Rush Iba Rookie Rush Venía Literal Por fin le sale Un Ucomon Que lo llevo Lo llevo Esperando hace rato Así que Termino bajando Un Aero Vidramon Directamente a pulso Porque para Vayar Otra vez No tenía El Level 4 Pero bueno Evoluciona Ahora este Ucomon En el Source Va a ganar una Va a robar una Por el O sea Va a girar A este timer Para ganar Una Una Memory La cosa Es que O sea Dos Memory La verdad Porque El Ucomon Lo hace Le hace robar También Utiliza En este caso El Gigastorn Me termina Deleteando Los dos Literalmente Era lo mejor Que él podía Hacer De momento Así que Vamos a Hachear Tiene un huevo De Digimon En este caso En el campo Evoluciona Al Digimon Con Que hace Warp Pago 3 Juego a este Digimon Ahora le juego Al Le evoluciona Al Golvidra Le voy a quitar 2000 DDP En este caso Al Ucomon Y le voy a Frisear Un Bulbasaur Para que Obviamente No No Ataquen Como tengo Un Thamer Más bien Dicho Lo puedo Hacer Así que Pago 4 Juego Un Davies Vamos a Mirar Las primeras 3 Y me Termino En este caso Llevando A la mano El El Aerobidragón Así que Le terminamos Pasando El turno Con 4 La verdad Bastante Pero Lo único Bueno En este caso Es que No tiene Nada Con Rush Así que A mi Me venía Bastante Bien De por Si También Pero A él Le quedaban 4 Security Lo que Si No Sabía Si Juega Con Blocker La verdad Porque Yo estaba Pensando Si Me armaba El Rookie Rush Ah no Verdad Que Tiene Blocker Tiene Al Agumon Es Cierto Termina Ahora Bajando A Este Elegmon Y Ya Para Terminar Pegando Ahora Con El Gassimon Termina Saliendo Un Vidramon De BT 11 De Security Que Tiene 6000 EDP Y Ya Para Ir Finalizando Termina Bajando Un Labramon Va a robar Una Descartar Una Que En Este Caso Va a Ser El Tapir Así Que De Que Entra Security Voy a Subir Ahora Este A Este Demon Como Tengo Un Digimon Con Vidramon En El Nombre Giro Altai Para Robar Una Literalmente No Tengo Mucho Que Hacer La Verdad Voy A Pegar Con Security Termina Saliendo Un Un Chumon En Esos Momentos Random Literalmente Donde Tengo Que Ruchear También No Se La Verdad Ni Que Fuera El Magnamon Vamos A Pagar 3 Para Evolucionar En Este Caso Ahora Al Aerovidramon Voy A Pegar Directamente A Security Con 7000 Con Jamming Termina Siendo Un Starmon Y Vamos A Pagar 4 Vamos A Evolucionar En Este Caso Al Ul Ulfors De BT 11 Voy A Girar Un Osea Jugar Un Sory Y Se Va A Suspender Voy A Ganar Una Memory Y Le Subo Una Palmón A La Mano Así En Este Caso Solamente Roba Una Lo Bueno Es Que Claro Me Quedan 3 Security Solamente Tiene De Momento 3 Digimon A Menos Que Le Salga El Ucomon Que Literalmente Dije Ojalá Que No Tenga Lucomon En La Mano Porque Si Lo Tiene Ya Perdí Porque Tiene Tres Ataques Entonces Me Complica La Verdad Así Que Va A Terminar Pegando Ahora Con El Ahora Mola Security Termina Saliendo Un Vimon Queda Vivo Pega Con El Legmon Termina Saliendo Un Tai Vitamer Y Aquí Dije Ojalá Que Si Pega Con El Pan Mola Security Tiene Lucomon Estamos Mala Verdad Pero Bueno Termina Ahora El Bajando A Este Espimon Verá Security Sale Un Gol Vidra Termina Robando Una Carta Por El Efecto De El Va A Pegar Ahora Security Dije Bueno Le Mano Voy A Subir Vamos A Pagar 2 Evolucionar A Ranabón Robo Por Evolución Le Coloco Un Vimon En Souls Para Que Vaya Con Jamming Aunque En Este Caso Evoluciona La Aero Igual Así Que Tiene Jamming Igual Vamos A Pegar Salgo Un Starmon Vamos A Eso Si Que Lo Que Pude En Este Caso Hacer Los Combos En La Primera Partida Si No Importa Que Me Hace Delete Al Ulfors Porque Después Solamente Era Subir Al Tame Y Cerrar La Partida Con El Híbrido Pero Aquí Exactamente El Híbrido Tenía Un Híbrido A la Mano Y La Única Forma Que Tenía De Intentar Escalar Al Ulfors Era Obviamente Con Toda La Memory En Este Caso Que Me Había Que Me Había Dado La Verdad Pero Creo Que En Si La Partida Estuvo Bastante Divertida Porque En Este Caso Juan Spameó Un Montón De Monos Y Yo En Este Caso A Lo Me Ayudaron Muchísimo Así que Amigos Espero Que En Este Caso Les Haya Gustado La Partida Sigan Apoyando Esta Clase De Contenido De Digimon Y Nos Vemos En Un Episodio Hasta Luego Amigos